Saborealo papá Tú no juegues conmigo, ni te pongas pa' eso Ay, delante de la gente no te destaques, porque va por mal camino Dices que andas presumiendo, de que tú no estás en alza Yo no creo en ese cuento, eres el mismo que viste calza A quien quieres engañar, que te compre quien no te conoce Oh, la misma poesía, la crucíclico crecía Sé que no vas a cambiar, árbol que nace torcido Jamás un tronco endereza, y eso ya no me interesa Por eso, tú no juegues conmigo, mira Tú no juegues conmigo, que yo soy la bárbara Tú no juegues conmigo, no quiero nada contigo, ni te enla de este caliente Tú no juegues conmigo, recuerda que tú tienes manchado tu expediente Tú no juegues conmigo, soy juguete de quien yo quiera y no de quien quiera jugar conmigo ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué? Vaya tú, te estás creyendo gozas Siempre tirándome fina, yo siempre tirándote rosa Vaya tú, te estás creyendo gozas Alardoso, prepotente y muy alto suficiente Vaya tú, te estás creyendo gozas Que te compre quien no te conozca, nene Vaya tú, te estás creyendo gozas Sí, y no te crean más que tú no sabes nada, muchacho Vaya tú, te estás creyendo gozas Mira, esa cosa que me hiciste papi, no me gustó Vaya tú, te estás creyendo gozas Vaya tú, te crees el rey del guaguancó Y eso no, que va Vaya tú, te estás creyendo gozas Ay, conmigo no, conmigo no, conmigo no Te estás creyendo gozas Carro navalero, tan rumbero que te creyendo Vaya tú, te estás creyendo gozas Soy una mujer buena, aunque no sea santa Atrevido Atrevido Si tú conmigo no puedes Díselo, Laura Vaya tú, te estás creyendo gozas Déjate sacarte Déjate sacarte Déjate sacarte Quieres ser el centro de la mesa Siempre hay que mirarte Déjate sacarte Por estarte creyendo gozas Tuve que dejarte Fuera